Hola a todos y bienvenidos a Grupo Reviews. El nuevo Xiaomi Mi Watch ha sido presentado esta mañana y se han cumplido todos los pronósticos. Sin duda Xiaomi ha apostado fuerte para su primer reloj inteligente y ha venido a romperse el mercado. Vamos con toda la información. Hoy 5 de noviembre, en concreto a las 8 de la mañana, Xiaomi ha hecho la presentación de sus nuevos dispositivos, como puede ser el nuevo Xiaomi CC9 y CC9 Pro, que va a ser conocido como Xiaomi Mi Note 10 aquí en el mercado europeo y que destaca por incorporar un sensor fotográfico de 108 megapíxeles. Y que bueno, esto ya sabéis de la presentación, pero ha sido colocado en el puesto número 1 en las comparativas de XOMark. Pero hoy hemos venido a centrarnos en el primer reloj inteligente de la marca, el Xiaomi Mi Watch, que tiene una pinta espectacular. Y es que tras haber seguido la presentación completa en directo, se han cumplido prácticamente todos los pronósticos, tanto a nivel de pantalla, de diseño, de procesador, de funciones, etc. Y por supuesto, no podría faltar la comparativa con el Apple Watch, desde que comparte una gran cantidad de funciones y características. Y vamos a empezar con el apartado del diseño, aunque evidentemente este es el Amazie GTS. En este Mi Watch, contamos con un diseño rectangular redondeado con un cuerpo de 46mm. Únicamente va a estar disponible en este tamaño sin que haya versiones específicas para muñecas más finas. Lo que sí hay es dos versiones en cuanto a sus materiales, existiendo una versión estándar de acero inoxidable, cristal y correa de silicona, y una versión más premium, fabricada en cerámica, cristal de zafiro y correa de acero inoxidable. Si nos vamos al lado derecho del reloj, contamos con una corona para desplazarnos por los menús, con el micrófono y con un botón de funcionamiento. Y si nos vamos al lado izquierdo, contamos con un altavoz. Y es que, enlazado con el apartado frontal del reloj, vamos a hablar de su enorme pantalla. En concreto, contamos con una pantalla de 1,78 pulgadas con tecnología AMOLED. Incorpora una resolución de 326 píxeles por pulgada y contamos con tecnología curva 2.5D. La pantalla está bastante bien aprovechada, llegando prácticamente al borde del reloj con unos ligeros marcos. Esto se ha visto perfectamente en todos los renders y videos que se ha mostrado el dispositivo. El reloj va a estar disponible en dos colores, gris oscuro y gris claro. Y las correas que incorpora este dispositivo son completamente intercambiables, con un diseño como de eslabones. A modo de detalle, el logotipo de Mi está incorporado en la vía de la correa, cuidando por parte de Xiaomi hasta el último detalle. Y es que lo que tenemos claro es que Xiaomi ha apostado por un diseño muy similar al de la Apple Watch. Y es que el hecho de tener unos cantos planos, unos colores muy cuidados, una corona para desplazarnos por los menús y una enorme pantalla casi sin marcos, hace que sea una apariencia muy cuidada. Y a mí personalmente me ha llamado bastante la atención. Y vamos ahora a pasar a la de su hardware. Una apuesta total por parte de Xiaomi que sin duda le pueden convertir en el mejor reloj inteligente para Android del mercado. Como procesador, contamos con el chip Qualcomm Snapdragon 3100. Uno de los mejores procesadores para relojes inteligentes. De lo que no se ha hablado en la presentación es de su almacenamiento, porque por ahora no tenemos información sobre su memoria interna ni sobre su RAM. Lo que sí sabemos es que el reloj contará con una conectividad total. Incorporando E-Sync compatible con 4G, vamos a tener Wi-Fi, vamos a tener GPS y vamos a tener NFC. Estamos a la espera de saber si va a ser compatible con Pagos o con cualquier otro tipo de función fuera de China. Toda esta conectividad y hardware nos permite entre otras cosas responder llamadas telefónicas y utilizar el asistente de voz. De forma completamente independiente al teléfono gracias a la E-Sync. Probablemente sea el reloj más completo en el apartado de conectividad. Un apartado que quiero destacar es que durante la presentación se ha mostrado la parte interna del propio reloj. Y es un apartado que me ha llamado bastante la atención por lo bien cuidado que está esta parte interna y sobre todo por lo que han sido capaces de meter en su interior. Y es que en el apartado interno también se encuentra el propio motor de vibración y el altavoz. Otro de los apartados a los que Xiaomi le ha hecho bastante énfasis. Ya que cuenta con unos potentes motores que harán que nos podamos enterar siempre de las notificaciones o alarmas sin ningún tipo de problema. Y vamos a pasar ahora a uno de los apartados más importantes pero al mismo tiempo polémicos en este reloj. El de su autonomía. Este MiWatch incorpora una batería de 570 mAh. Una enorme batería para tratarse de un reloj inteligente. La propia marca ha indicado en la presentación que este reloj será capaz de hacer 36 horas de autonomía completa. Cifras que a día de hoy siguen quedando muy cortas si lo comparamos con relojes como el Amazfit GTR. Que por supuesto no permite ni un 10% de las posibilidades que tiene este reloj. Sin embargo no debemos olvidar que los relojes con Wii ROS o incluso el propio Apple Watch cuentan con autonomías inferiores. No superando casi ninguna situación las 24 horas de autonomía. Para mi sin duda el apartado de la autonomía es el más negativo que incorpora este reloj. Y es que yo creía que Xiaomi sería capaz de hacer una autonomía que durase entre 4 y 5 días. Parece que el hardware actual aún no permite llegar a estas cifras. Aún así para mi una autonomía de unos 36 horas que puede llegar a ser un día y medio o dos días si se estira muchísimo se me queda bastante corta. Y vamos a la rara de su software. Probablemente el apartado más novedoso y llamativo en este dispositivo. Contamos con un nuevo sistema operativo basado en Wii ROS de Android llamado MiWi4Watch. Este software está completamente personalizado por Xiaomi para ofrecer una interfaz completamente orientada a un funcionamiento intuitivo y sencillo. Utilizando desplazamientos por la interfaz y la propia columna lateral. Este reloj estará cargado de funciones de serie incorporando un total de 40 aplicaciones dentro del propio dispositivo orientadas tanto al deporte, personalización, domótica, reproducción, etc. Si nos centramos ahora en la personalización Xiaomi ha indicado que habrá más de 100 watch faces de serie. Y además podemos añadir nuestros propios fondos, personalizar las esferas e incluso utilizar nuestras propias fotos. Sin duda podremos personalizar el reloj como deseemos. Otro apartado al que Xiaomi le ha dado mucho énfasis es a su compatibilidad con Mi Home. Y es que podremos controlar todos los dispositivos domóticos que tengamos en casa desde el propio reloj. Podremos encender la luz, la calefacción, controlar nuestro reloj aspirador y mucho más. Siempre teniendo en cuenta que todo sea dentro del entorno Mi Home. Y vamos a pasar ahora al apartado de la salud, concretamente al entorno deportivo. Este nuevo Mi Watch contará con 10 modos de deporte de serie, incluyendo natación, contando con resistencia a 5 atmósferas. Además va a ser compatible con First Beat, que nos permite realizar un análisis avanzado de nuestro rendimiento deportivo. Por supuesto, también será compatible con aplicaciones deportivas externas. Relacionado con el apartado de la salud, contamos con monitorización del sueño, monitorización del ritmo cardíaco de forma constante y un nuevo añadido más que interesante. El monitor de oxígeno en sangre V02 Max. Todos estos apartados le convierten sin duda en uno de los mejores relojes inteligentes orientados al apartado de la salud. Y por supuesto, y como cabía esperar, casi al final de la presentación, Xiaomi ha mostrado una tabla comparativa de su Mi Watch con el Apple Watch Series 5. En esta tabla podemos apreciar que cuentan con pantallas con la misma tecnología, tamaño y resolución. También contamos con la misma conectividad y sin embargo, en el Mi Watch contamos con una mejor autonomía, contando con 36 horas respecto a las 18 horas del Apple Watch. Esta era una comparativa que iba a ser más que evidente, ya que Xiaomi ha enfocado su nuevo reloj para que sea muy parecido al Apple Watch. Y como vemos, no solo es parecido en su diseño. Y vamos a terminar hablando de su precio, uno de los apartados que ha causado más revuelo en la presentación. Y es que hay una anécdota bastante curiosa. Durante la presentación, todos los espectadores hemos sido troleados, por decirlo de alguna manera, por parte de Xiaomi. Ya que a la hora de indicar el precio, han mostrado en pantalla 1.499 yuanes, que son unos 192 euros. Pero tras unos segundos, el precio ha cambiado a 1.299 yuanes, dando énfasis a lo económico que va a ser el reloj. No deja de ser una anécdota curiosa, pero el resultado final es que el reloj parte de un precio de 166 euros. Teniendo en cuenta, por supuesto, que es una conversión directa por parte de China. Si este reloj llega al mercado europeo por unos 180 euros, puede ser todo un bombazo. Sin duda, un golpe sobre la mesa por parte de Xiaomi. También deciros que el precio de la versión premium se va a los 1.999 yuanes, que es un equivalente a unos 256 euros. Cuya diferencia con la versión normal es simplemente estética. Contando con un cristal de zafiro para su pantalla, cerámica para su cuerpo y una correa de acero inoxidable. De lo que no han hablado en la presentación es de su fecha de lanzamiento. Pero lo que sí sabemos es que a partir de hoy va a salir a la venta en preventa en tiendas de China. Así que por ahora deberemos esperar para saber cuándo llegará al mercado europeo. Y esto es todo lo que ha mostrado la marca en la presentación de su nuevo reloj. Este Xiaomi Mi Watch sale al mercado con la intención de dar un golpe sobre la mesa. Ofreciendo un diseño, hardware y posibilidades a la altura de muy pocos relojes inteligentes. ¡Feliz bien! Gracias por ver el video. A mí personalmente, lo que más me ha llamado la atención ha sido su diseño, centrándonos principalmente en su pantalla y en la corona lateral que nos va a permitir controlar los menús. Por supuesto, el apartado negativo va a salir de su batería, aunque esto es algo que debemos probar. Aún así, creo que me va a costar bastante trabajo acostumbrarme a un reloj inteligente que tenga una batería de entre un día y dos días de uso. Espero que este nuevo Mi Watch salga bastante pronto al mercado porque tengo muchísimas ganas de probarlo. Y también quiero pediros disculpas por la voz que tengo en este vídeo, pero es que estoy bastante resfriado y me está costando muchísimo grabar. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, os animo a que le deis like y os suscribáis a mi canal. ¡Un saludo a todos!